A usted, pero muy cercana con la gente, creo que ha sido muy emotiva, así que bueno pues Jania, de esta manera concluimos esta transmisión especial para todo México y para todos los rincones del mundo que nos han seguido, muchísimas gracias Jania. Y yo quisiera un poquito invitar, ya que nos acompañan aquí engalanando este salón, pues en nuestra propia arenga. Señores, ¡Viva México! ¡Viva México! José Luis, ¡Viva México! ¡Ha sido un gusto compartir contigo estos micrófonos! ¡Los esperamos mañana! ¡Con el desfile militar! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches y buena suerte!